Mamacita, aquí está tu bello, mi amor Es una mujer prohibida, y a ti es que te estoy cantando Todos los que a ti te miren, empiezan a desear Mi corazón siente celos y hasta se ponen Mi corazón siente celos y hasta se pone a llorar Por más prohíbe sea, tu amor he de conquistar Y si tienes algo en ti, eso no me ha de importar Y yo te seguiré luchando, mientras Dios me dé la vida Aunque se quepa mi vida, entre la mujer y mi vida Amor, aquí está mamacita, solteo mi amor, solteo mi amor Por más prohibida que sea, tu amor he de conquistar Y si tienes algo en ti, eso no me ha de importar Y yo te seguiré luchando, mientras Dios me dé la vida Aunque tú también, siempre la mujer es prohibida Amor, aquí está mamacita, solteo mi amor Amor, aquí está mamacita, solteo mi amor Amor, aquí está mamacita, solteo mi amor